La Ilíada de Homero Hace dos mil quinientos años era ya famoso en Grecia el poema de la Ilíada. Unos dicen que la compuso Homero, el poeta ciego de la barba de rizos, que andaba de pueblo en pueblo cantando sus versos al compás de la lira, como hacían los aedas de entonces. Otros dicen que no hubo Homero, sino que el poema lo fueron componiendo diferentes cantores. Pero no parece que pueda haber trabajo de muchos en un poema donde no cambia el modo de hablar, ni el de pensar, ni el de hacer los versos, y donde desde el principio hasta el fin se ve tan claro el carácter de cada persona que puede decirse quién es por lo que dice o hace, sin necesidad de verle el nombre. Ni es fácil que un mismo pueblo tenga muchos poetas que compongan los versos con tanto sentido y música como los de la Ilíada. Sin palabras que falten o sobren, ni que todos los diferentes cantores tuvieran el juicio y grandeza de los cantos de Homero donde parece que es un padre el que habla. En la Ilíada no se cuenta toda la guerra de treinta años de Grecia contra Ilión, que era como le decían entonces a Troya, sino lo que pasó en la guerra cuando los griegos estaban todavía en la llanura asaltando a la ciudad amurallada y se pelearon por celos los dos griegos famosos, Agamenón y Aquiles. A Agamenón le llamaban el rey de los hombres y era como un rey mayor que tenía más mando y poder que todos los demás que vinieron de Grecia a pelear contra Troya, cuando el hijo del rey troyano, del viejo Príamo, le robó la mujer a Menelao, que estaba de rey en uno de los pueblos de Grecia, y era hermano de Agamenón. Aquiles era el más valiente de todos los reyes griegos y hombre amable y culto que cantaba en la lira las historias de los héroes y se hacía querer de las mismas esclavas que le tocaban de botín cuando se repartían los prisioneros después de sus victorias. Por una prisionera fue la disputa de los reyes, porque Agamenón se resistía a devolver al sacerdote troyano Crisés, su hija Criséis, como decía el sacerdote griego Calcas, que se debía devolver para que se calmasen el Olimpo, que era el cielo de entonces, la furia de Apolo, el dios del sol, que estaba enojado con los griegos porque Agamenón tenía cautiva a la hija de un sacerdote, y Aquiles, que no le tenía miedo a Agamenón, se levantó entre todos los demás y dijo que se debía hacer lo que Calcas quería, para que se acabase la peste de calor que estaba matando en montones a los griegos, y era tanta que no se veía el cielo nunca claro por el humo de las pilas en que quemaban los cadáveres. Agamenón dijo que devolvería a Criséis, si Aquiles le daba a Briséis la cautiva que él tenía en su tienda. Y Aquiles le dijo a Agamenón, ¡Oh, racho de ojos de perro y corazón de venado! Y sacó la espada de puño de plata para matarlo delante de los reyes. Pero la diosa Minerva, que estaba invisible a su lado, le sujetó la mano cuando tenía la espada a medio sacar. Y Aquiles echó al suelo su cetro de oro y se sentó. Y dijo que no pelearía más a favor de los griegos con sus bravos mermidones, y que se iba a su tienda. Así empezó. Así empezó la cólera de Aquiles, que es lo que cuenta la Ilíada. Desde que se enojó en esa disputa, hasta que el corazón se le enfureció cuando los troyanos le mataron a su amigo Patroclo, y salió a pelear otra vez contra Troya, que estaba quemándoles los barcos a los griegos y los tenía casi vencidos. No más que con dar a Aquiles una voz desde el muro, se echaba atrás el ejército de Troya, como la ola cuando le empujó una corriente contraria de viento, y le semblaban las rodillas a los caballos troyanos. El poema entero está escrito para contar lo que sucedió a los griegos desde que Aquiles se dio por ofendido. La disputa de los reyes. El consejo de los dioses del Olimpo, en que deciden los dioses que los troyanos venzan a los griegos, en castigo de la ofensa de Agamenón a Aquiles. El combate de París, hijo de Príamo, con Menelao, el esposo de Helena. La tregua que hubo entre los dos ejércitos, y el modo en que el arquero troyano Pándaro la rompió con su flechazo a Menelao. La batalla del primer día, en que el valentísimo Diomedes estuvo casi muerto en Eas de una pedrada. La visita de Héctor, el héroe de Troya, su esposa Andrómaca. Que lo veía pelear desde el muro. La batalla del segundo día, en que Diomedes huye en su carro de pelear. Perseguido por Héctor, vencedor. La embajada que le mandan los griegos a Aquiles, para que vuelva a ayudarlos en los combates. Porque, desde que él no pelea, están ganando los troyanos. La batalla de los barcos, en que ni el mismo Ajax puede defender las naves griegas del asalto, hasta que Aquiles, consciente en que Patroclo, pelee con su armadura. La muerte de Patroclo. La vuelta de Aquiles al combate con la armadura nueva que le hizo el dios Vulcano. El desafío de Aquiles y Héctor. La muerte de Héctor. Y las súplicas con que su padre Príamo logra que Aquiles le devuelva el cadáver, para quemarlo en Troya, en la pira de honor. Y guardar los huesos blancos en una caja de oro. Así se enojó Aquiles. Y esos fueron los sucesos de la guerra. Hasta que se le acabó el enojo. Aquiles no lo pinta el poema como hijo de hombre, sino de la diosa del mar, de la diosa Tetis. Y eso no es muy extraño, porque todavía hoy dicen los reyes que el derecho de mandar en los pueblos les viene de Dios, que es lo que llaman el derecho divino de los reyes. Y no es más que una idea vieja de aquellos tiempos de pelear, en que los pueblos eran nuevos y no sabían vivir en paz, como viven en el cielo las estrellas. Que todas tienen luz, aunque son muchas. Y cada una brilla, aunque tenga, al lado otra. Los griegos creían como los hebreos, y como otros muchos pueblos. Que ellos eran la nación favorecida por el Creador del mundo, y los únicos hijos del cielo en la tierra. Y como los hombres son soberbios, y no quieren confesar que otro hombre sea más fuerte o más inteligente que ellos. Cuando había un hombre fuerte o inteligente que se hacía rey por su poder, decían que era hijo de los dioses. Y los reyes se alegraban de que los pueblos creyesen esto, y los sacerdotes decían que era verdad, para que los reyes les estuvieran agradecidos y los ayudaran. Y así mandaban juntos los sacerdotes y los reyes. Cada rey tenía en el Olimpo sus parientes, si era hijo o sobrino o nieto de un dios, que bajaba del cielo a protegerlo o a castigarlo, según les llevara a los sacerdotes de su templo muchos regalos o pocos. Y el sacerdote decía que el dios estaba enojado cuando el regalo era pobre, o que estaba contento cuando le habían regalado mucha miel y muchas ovejas. Así, así se ve en la Ilíada que hay como dos historias en el poema. Una en la tierra, y en el cielo, otra. Y que los dioses del cielo son como una familia, solo que no hablan como personas bien criadas, sino que se pelean y se dicen injurias. Lo mismo, lo mismo que los hombres en el mundo. Siempre estaba Júpiter, el rey de los dioses, sin saber qué hacer, porque su hijo Apolo quería proteger a los troyanos. Y su mujer Juno, a los griegos. Lo mismo que su otra hija Minerva. Y había en las comidas del cielo grandísimas peleas. Y Júpiter le decía a Juno que lo iba a pasar mal, si no se callaba enseguida. Y Vulcano, el cojo, el sabio del Olimpo, se reía de los chistes y maldades de Apolo, el de Pelo Colorado, que era el dios travieso. Y los dioses subían y bajaban, a llevar y traer a Júpiter los recados de los troyanos y los griegos. O peleaban sin que se les vieran los carros de sus héroes favorecidos. O se llevaban en brazos por las nubes a su héroe, para que no lo acabase de matar el vencedor con la ayuda del dios contrario. Minerva toma la figura del viejo Néstor, que hablaba dulce como la miel, y aconseja a Gamenón que ataque a Troya. Venus desata el casco de París, cuando el enemigo Menelao lo va arrastrando del casco por la tierra, y se lleva a París, por el aire. Venus también se lleva a Eneas, vencido por Diómedes, en sus brazos blancos. En una escaramuza va Minerva guiando el carro de pelear del griego, y Apolo viene contra ella, guiando el carro troyano. Otra vez, cuando por engaño de Minerva dispara a Pándaro su arco contra Menelao, la flecha terrible le entró poco a Menelao en la carne, porque Minerva la apartó al caer. Como cuando una madre le espanta a su hijo de la cara una mosca. En la Ilíada están juntos siempre los dioses y los hombres, como padres e hijos. Y en el cielo suceden las cosas lo mismo que en la tierra, como que son los hombres los que inventan los dioses a su semejanza, y cada pueblo imagina un cielo diferente, con divinidades que viven y piensan lo mismo que el pueblo que las ha creado, y las adora en los templos. Porque el hombre se ve pequeño ante la naturaleza que los crea y los mata, y siente la necesidad de creer en algo poderoso, y de rogarle para que lo trate bien en el mundo, y para que no le quite la vida. El cielo de los griegos era tan parecido a Grecia, que Júpiter mismo es como un rey de reyes, y una especie de agamenón que puede más que los otros, pero no hace todo lo que quiere, sino ha de oírlos y contentarlos, como tuvo que hacer agamenón con Aquiles. En la Ilíada, aunque no lo parece, hay mucha filosofía y mucha ciencia, y mucha política, y se enseña a los hombres, como sin querer, que los dioses no son en realidad más que poesías de la imaginación, y que los países no se pueden gobernar por el capricho de un tirano, sino por el acuerdo y respeto de los hombres principales que el pueblo escoge para explicar el modo con que quiere que lo gobiernen. Pero lo hermoso de la Ilíada es aquella manera con que pinta el mundo, como si lo viera el hombre por primera vez, y corriese de un lado para otro llorando de amor, con los brazos levantados, preguntándole al cielo quién puede tanto, y dónde está el Creador, y cómo compuso y mantuvo, ¡ay, tantas maravillas! Y otra hermosura de la Ilíada es el modo de decir las cosas, sin esas palabras fanfarronas que los poetas usan porque le suenan bien, sino con palabras muy pocas y fuertes, como cuando Júpiter consintió en que los griegos perdieran algunas batallas, hasta que se arrepintiesen de la ofensa que le habían hecho a Aquiles. Y cuando dijo que sí, tembló el Olimpo. No buscó mero las comparaciones en las cosas que no se ven, sino en las que se ven, de modo que lo que él cuenta no se olvida, porque es como si lo hubiera tenido delante de los ojos. Aquellos eran tiempos de pelear, en que cada hombre iba de soldado a defender a su país, o salía por ambición o por celos a atacar a los vecinos. Y como no había libros entonces, ni teatros, la diversión era oír a la Eda que cantaba en la lira las peleas de los dioses y las batallas de los hombres. Y la Eda tenía que hacer reír con las maldades de Apolo y Vulcano para que no se le cansase la gente del canto serio. Y les hablaba de lo que la gente oía con interés, que eran las historias de los héroes y las relaciones de las batallas, en que la Eda decía cosas de médico y de político para que el pueblo hallase gusto y provecho en oírlo, y diera buena paga y fama al cantor que le enseñase en sus versos el modo de gobernarse y de curarse. Otra cosa que entre los griegos gustaba mucho era la oratoria, y se tenía como hijo de un dios al que hablaba bien o hacía llorar o entender a los hombres. Por eso hay en Liliada tantas descripciones de combates y tantas curas de heridas y tantas arengas. Todo lo que se sabe de los primeros tiempos de los griegos está en la Ilíada. Llamaban rapsodas en Grecia a los cantores que iban de pueblo en pueblo cantando la Ilíada y la Odisea, que es otro poema donde Homero cuenta la vuelta de Ulises. Y más poemas parece que compuso Homero, pero otros dicen que esos no son suyos. Aunque el griego Heródoto, que recogió todas las historias de su tiempo, trae noticias de ellos y muchos versos sueltos en la vida de Homero que escribió, que es la mejor de las ocho que haya escritas. Sin que se sepa de cierto si Heródoto la escribió de veras o si no la contó muy deprisa y sin pensar como solía él escribir. Se siente uno como gigante o como si estuviera en la cumbre de un monte con el mar sin fin a los pies cuando lee aquellos versos de la Ilíada que parecen de letras de piedra. En inglés hay muy buenas traducciones y el que sepa inglés debe leer la Ilíada de Chatman o la de Dotsley o la de Landor que tiene más de Homero que la de Pope, que es la más elegante. El que sepa alemán, lea la de Wolf, que es como leer el griego mismo. El que no sepa francés, apréndalo enseguida para que goce de toda la hermosura de aquellos tiempos en la traducción de Le Conte de Lisley que hace los versos a la antigua como si fueran de mármol. En castellano, mejor es no leer la traducción que hay que es la de Hermosilla porque las palabras de la Ilíada están allí pero no el fuego, el movimiento, la majestad, la divinidad a veces del poema en que parece que se ve amanecer el mundo, en que los hombres caen como los robles o como los pinos, en que el guerrero Ajax defiende al lanzazo su barco de los troyanos más valientes, en que Héctor de una pedrada echa bajo la puerta de una fortaleza, en que los dos caballos inmortales, santos y valios, lloran de dolor cuando ven muerto a su amo Patroclo. Y las diosas amigas, Juno y Minerva, vienen del cielo en un carro que de cada vuelta de rueda atraviesa tanto espacio como el que un hombre sentado en un monte ve desde su silla de roca hasta donde el cielo se junta con el mar. Cada cuadro de la Ilíada es una escena como esas. Cuando los reyes miedosos dejan solo a Aquiles en su disputa con Agamerón, Aquiles va a llorar a la orilla del mar, donde están desde hace diez años los barcos de los cien mil griegos que atacan a Troya. Y la diosa Tetis sale oírlos como una bruma que se va levantando de las olas. Tetis sube al cielo y Júpiter le promete, aunque se enoje Juno, que los troyanos vencerán a los griegos hasta que los reyes se arrepientan de la ofensa a Aquiles. Grandes guerreros hay entre los griegos. Ulises, que era tan alto que andaba entre los demás hombres como un macho entre el rebaño de carneros. Ajax, con el escudo de ocho capas, siete de cuero y una de bronce. Diomedes, que entra en la pelea resplandeciente, desbastando como un león hambriento en un rebaño, pero mientras Aquiles esté ofendido, los vencedores serán los guerreros de Troya. Héctor, el hijo de Príamo, Eneas, el hijo de la diosa Venus, Sarpedón, el más valiente de los reyes que vino a ayudar a Troya, el que subió al cielo en brazos del sueño y de la muerte, a que lo besase en la frente su padre Júpiter cuando lo mató Patroclo de un lanzazo. Los dos ejércitos se acercan a pelear, los griegos callados, escudo contra escudo, los troyanos dando voces como ovejas que vienen balando por sus cabritos. París desafía a Menelao y luego se vuelve atrás, pero la misma hermosísima Helena le llama cobarde y París, el príncipe bello que enamora a las mujeres, consiente en pelear carro a carro contra Menelao con lanza, espada y escudo. Vienen los heraldos y echan suerte con dos piedras en un casco para ver quién disparará primero su lanza. París tira el primero, pero Menelao se lo lleva arrastrando cuando Venus le desata el casco de la barba y desaparece con París en las nubes. Luego es la tregua hasta que Minerva, vestida como el hijo del troyano Antenor, le aconseja con alevosía a Pándaro que dispare la flecha contra Menelao, la flecha del arco enorme de dos cuernos y la juntura de oro para que los troyanos queden ante el mundo por traidores y sea más fácil la victoria de los griegos, los protegidos de Minerva. Dispara Pándaro la flecha, Agamenón va de tienda en tienda levantando a los reyes. Entonces, entonces, es la gran pelea en que Diómedes hiere al mismo dios Marte que sube al cielo con gritos terribles en una nube de trueno, como cuando sopla el viento del sur. Entonces, es la hermosa entrevista de Héctor y Andrómaca cuando el niño no quiere abrazar a Héctor porque le tiene miedo al casco de plumas y luego juega con el casco mientras Héctor le dice a Andrómaca que cuide de las cosas de la casa cuando él vuelva a pelear. El otro día, Héctor y Ajax pelean como jabalíes salvajes hasta que el cielo se oscurece. Pelean con piedras cuando ya no tienen lanza ni espada. Los heraldos los vienen a separar y Héctor le regala su espada de puño fino a Ajax y Ajax le regala a Héctor un cinturón de púrpura. Esa noche hay banquete entre los griegos con vinos de miel y bueyes asados y Diómedes y Ulises entran solos en el campo enemigo a espiar lo que prepara Troya y vuelven manchados de sangre con los caballos y el carro del rey Trasio. Al amanecer la batalla es en el murallón que han levantado los griegos en la playa frente a sus buques. Los troyanos han vencido a los griegos en el llano. Ha habido cien batallas sobre los cuerpos de los héroes muertos. Ulises defiende el cuerpo de Diómedes con su escudo y los troyanos le caen encima como los perros al jabalí. Desde los muros disparan sus lanzas los reyes griegos contra Héctor victorioso que ataca por todas partes. Caen los bravos los de Troya y los de Grecia como los pinos a los hachazos del leñador. Héctor va de una puerta a otra como león que tiene hambre levanta una piedra de punta que dos hombres no podían levantar echa abajo la puerta mayor y corre corre por sobre los muertos a asaltar los barcos. Cada troyano lleva antorcha para incendiar las naves griegas. Ajax cansado de matar ya no puede resistir el ataque en la proa de su barco y dispara de atrás de la borda y al cielo se enrojece con el resplandor de las llamas. Y aquí les no ayuda todavía a los griegos no atiende a lo que dicen los embajadores de Agamenón no embraza el escudo de oro no se cuelga del hombro la espada no salta con los pies ligeros en el carro no empuña la lanza que ningún hombre podía levantar la lanza pelea. Pero le ruega a su amigo Patroclo y consiente en vestirlo con su armadura y dejarlo ir a pelear. A la vista de las armas de Aquiles a la vista de los mirmidones que entran en la batalla apretados como la piedra de un muro se echan atrás los troyanos miedosos. Patroclo se mete entre ellos y les mata nueve héroes de cada vuelta del carro. El gran zarpedón le sale al camino y con la lanza le atraviesa a Patroclo las sienes. Pero olvidó Patroclo el encargo de Aquiles de que no se llegase muy cerca de los muros. Apolo invencible lo espera al pie de los muros se le sube al carro lo aturde de un golpe en la cabeza echa al suelo el casco de Aquiles que no había tocado el suelo jamás le rompe la lanza a Patroclo y le abre el coselete para que lo oyera Héctor. Cayó Patroclo y los caballos divinos lloraron. Cuando Aquiles vio muerto a su amigo se echó por la tierra se llenó de arena la cabeza y el rostro se mesaba grandes gritos la melena amarilla y cuando le trajeron a Patroclo en un ataúd lloró Aquiles subió al cielo su madre para que Vulcano le hiciera un escudo nuevo con el dibujo de la tierra y el cielo y el mar y el sol y la luna y todos los astros y una ciudad en paz y otra en guerra y un viñedo cuando están recogiendo la uva madura y un niño cantando en un arpa y una bullada que va a arar y danzas y músicas de pastores y alrededor como un río el mar y le hizo un coselete que lucía como el fuego y un casco con la visera de oro Cuando salió al muro a dar las tres voces los troyanos se echaron en tres oleadas contra la ciudad los caballos rompían con las ancas el carro espantados y morían hombres y brutos en la confusión no más que de ver sobre el muro a Aquiles con una llama sobre la cabeza que resplandecía como el sol de otoño Ya Agamenón se ha arrepentido Ya el consejo de reyes le ha mandado regalos preciosos a Aquiles Ya le han devuelto a Briseis que llora al ver muerto a Patroclo porque fue amable y bueno Al otro día al salir el sol la gente de Troya como langostas que escapan del incendio entra aterrada en el río huyendo de Aquiles que mata lo mismo que ciega la hoz y de una vuelta del carro se lleva a doce cautivos tropieza con Héctor pero no pueden pelear porque los dioses le echan de lados las lanzas En el río era Aquiles como un gran delfín y los troyanos se desplazaban al huirle como los peces De los muros le ruega a Héctor su padre viejo que no pelee con Aquiles Se lo ruega su madre Aquiles llega Héctor huye Tres veces le dan vuelta a Troya en los carros Toda Troya está en los muros El padre mesándose con las dos manos la barba la madre con los brazos tendidos llorando y suplicando Separa Héctor y le habla a Aquiles antes de pelear para que no se lleve su cuerpo muerto si lo vence Aquiles quiere el cuerpo de Héctor para quemarlo en los funerales de su amigo Patroclo Peleam 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 Minerva está con Aquiles Le dirige los golpes Le trae la lanza sin que nadie la vea Héctor sin lanza ya arremete contra Aquiles como águila que baja del cielo con las garras tendidas sobre un cadáver Aquiles le va encima con la cabeza baja y la lanza pelea brillándole en las manos como la estrella de la tarde por el cuello le mete la lanza a Héctor que cae muerto pidiendo a Aquiles que dé su cadáver a Troya desde los muros han visto la pelea el padre y la madre los griegos vienen sobre el muerto y lo lancean y lo vuelven en los pies de un lado a otro y se burlan aquí les manda que le agujereen los tobillos y metan por los agujeros dos tiras de cuero y se lo lleven en el carro arrastrando y entonces levantaron con leños una gran pira para quemar el cuerpo de Patroclo a Patroclo lo llevaron a la pira en procesión y cada guerrero se cortó un guedejo de sus cabellos y lo puso sobre el cadáver y mataron en sacrificio cuatro caballos de guerra y dos perros y Aquiles mató con su mano los doce prisioneros y los echó a la pira y el cadáver de Héctor lo dejaron a un lado como un perro muerto y quemaron a Patroclo enfriaron con vino las cenizas y las pusieron en una urna de oro sobre la urna echaron tierra hasta que fue como un monte y Aquiles amarraba cada mañana por los pies a su carro a Héctor y le daba vuelta al monte tres veces pero a Héctor no se le lastimaba el cuerpo ni se le acababa la hermosura porque desde el Olimpo cuidaban de él Venus y Apolo y entonces fue la fiesta de los funerales que duró doce días primero una carrera con los carros de pelear que ganó Diómedes luego una pelea puñetazos entre dos hasta que quedó uno como muerto después una lucha a cuerpo desnudo de Ulises con Ajax y la corrida de a pie que ganó Ulises y un combate con escudo y lanza y otro de flechas para ver quién era el mejor flechero y otro de lanciadores para ver quién tiraba más lejos la lanza y una noche de repente Aquiles oyó ruido en su tienda y vio que era Príamo el padre de Héctor que había venido sin que lo vieran con el dios Mercurio Príamo el de la cabeza blanca y la barba blanca Príamo que se le arrodilló a los pies y le besó las manos muchas veces y le pedía llorando el cadáver de Héctor y Aquiles se levantó y con sus brazos alzó del suelo a Príamo y mandó que bañaran de ungüentos olorosos el cadáver de Héctor y que lo vistiesen con una de las túnicas del gran tesoro que le traía de regalo Príamo y por la noche comió carne y bebió vino con Príamo que se fue a acostar por primera vez porque tenía los ojos pesados pero Mercurio le dijo que no debía dormir entre los enemigos y se lo llevó otra vez a Troya sin que los vieran los griegos y hubo paz doce días para que los troyanos le hicieran el funeral a Héctor iba el pueblo detrás cuando llegó Príamo con él y Príamo los injuriaba por cobardes que habían dejado matar a su hijo y las mujeres lloraban y los poetas iban cantando hasta que entraron en la casa y lo pusieron en su cama de dormir y vino Andrómaca su mujer y le habló al cadáver luego vino su madre Écuba y lo llamó hermoso y bueno después Elena le habló y lo llamó cortés y amable y todo el pueblo lloraba cuando Príamo se acercó a su hijo con las manos al cielo temblándole la barba y mandó que trajeran leños para la pira y nueve días estuvieron trayendo leños hasta que la pira era más alta que los muros de Troya y la quemaron y apagaron el fuego con vino y guardaron las cenizas de Héctor en una caja de oro y cubrieron la caja con un manto de púrpura y lo pusieron todo en un ataúd y encima le echaron mucha tierra hasta que pareció un monte y luego hubo gran fiesta en el palacio del rey Príamo así acaba la Ilíada y el cuento de la cólera de Aquiles gracias Gracias.